Buenos días, mi gente. Reciban un fuerte abrazo. Es terrible lo que está pasando con esta pandemia en el mundo. Vamos a hablar de República Dominicana. Lastimosamente, tristemente, ayer falleció un excompañero de la orquesta de Wilfrido Vargas, un ex trombonista de Wilfrido Vargas, Germán Vázquez. Ese fue como un papá para mí, cuando yo empecé con Wilfrido Vargas en el 85, hasta el 88, más o menos. Exdirector de la orquesta de Wilfrido Vargas. Y murió por el COVID-19. Pero lo triste de todo, de todo, lo triste de todo esto es que su esposa, su esposa también falleció por COVID. Y oigan esto, mi gente. Su esposa murió cuatro días antes que él. Él falleció ayer, lunes, y ya falleció cuatro días antes. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Él no supo. Él se fue al cielo, él murió. Y él no supo que su esposa murió. Porque estaban los dos entubados. Imagínense ustedes. Se fueron ambos. Y me comentan que por culpa de un familiar joven que se infectaron ambos. Es terrible lo que está pasando con la juventud y con la gente en la calle. Con la gente irresponsable. La gente que no tiene sentido de lo que es el respeto por el amor de Dios. Se suponía que esto debió bajar y debió estar mucho más calmado todo. Pero no, 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 mi gente. La clase artística dominicana y todo el conglomerado de sus ex compañeros de otro querido Germán Vásquez. Estamos muy, muy tristes. Por él y por todos aquellos que han fallecido por el COVID. Y en la mayoría de veces por culpa de personas incrédulas. De personas que creen que todavía esto es un juego. De personas que, ah, porque el toque de queda es hasta las cinco, hasta las siete de la noche. Ah, vamos, avanza. Vamos a beber un par de cervezas. Vámonos para allí, para el colmado. Vámonos para aquello que... Ay, por el amor de Dios, mi gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ojalá yo y cierre en el país. Mínimo, mínimo, un mes. Ojalá yo. En paz, descansen Germán Vásquez. Y tu señora. ¿Ves? Y todos aquellos que han fallecido por el COVID. Que démoslo, bendiga, mi gente.